Mucha mujer, tenemos un hombre soma zonza Mucha mujer, me está perdida en Bucaricia Mucha mujer, dos chivos martes y mi logo Mucha mujer, dos chivos martes y mi cabez Mucha mujer, you are so beautiful Mucha mujer, you're beautiful You're beautiful Every time I look at you, you're beautiful Babe, when you talk, you're beautiful Even when you walk, you're beautiful When you put an angry face, you're beautiful When you make mistakes, you're beautiful Girl, when you dance, you're beautiful Girl, you are my fashion queen, you're beautiful Baby I love to feel your love, love I love to feel your touch, touch I love you baby Baby, oh bonita voodá I love to feel your love, love I love to feel your touch, touch I love you baby Baby, oh bonita voodá Oh yeah Baby, when you sleep, you're beautiful When you wake up, you're beautiful Sing the wrong words to my favorite song Baby, oh bonita voodá Baby, oh bonita voodá For loving my kids, you're beautiful Even doing the laundry, you're beautiful When a romantic movie makes you cry Baby Baby I love to feel your touch, touch I love you baby I love you baby Baby, oh bonita voodá You're beautiful I love to feel your love, love I love to feel your touch, touch I love you baby Baby, oh bonita voodá You're beautiful Baby, oh bonita voodá Baby, oh bonita voodá You're beautiful Baby, oh bonita voodá Baby, oh bonita voodá Mi tabota, que beautiful, mi tabota, hasta ahora por la batalla Bravo, scuba, te ga, mi tabota, mi tabua, mi tabota, mi tabota, tu sexy vota Mi tabota, bota mi lollipop chocolate, mi mandala mucho a dos y bonita Mi tabota, ni que mi sabudimbo oreja Tu lo que mi amida y corazón me quiere Apone mi baile, buscar y fugir Pa' mi alma destroza Y pa' mi corazón quibra No, no, no la gami queda de en espera De mi con mi problema Sin salida pedirme más Mamma mia Ay tu chisone La duru di verdad Mi di tu chis Baby, tened piedad Tantukos, trasticos La curvasi panan quebranos Quiero agorco de inflexión Dos mes, 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 de riega, ni solución Baby, son Ay, sea, mi tengo el teléfono cerca de mi Quasi vota, bel trecha mi diga Va basta el día, mi tabiva, papiva Mi tengo el pedido de mi vida en todo el día No, 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 no La gama y mi estima Si quita zingone, mi querido no pasa nada Mi tabotá, si no me vira da un invierno Ta mi Loewe Pop Chipola Mi mangale la vouche a douche en julie Mi tabotá, mi cari sabote en julie Mi tabotá, me beautiful Mi tabotá, hasta oda moulabata Mi tabotá, mi tabotá Mi tabotá, mi tabotá Ce que si vota, mi tabotá Ta mi Loewe Pop Chipola Mi mamá es mucha dulce y bonita Mi cabeza puede morar Mi mamá es bonita 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 Gracias.